¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Esta zona ha sido de gran ayuda, ya que por la época de la pandemia he podido realizar videollamadas con mis familiares. Además, he podido enviar mis actividades escolares a tiempo. Mi experiencia con la zona digital urbana ha sido muy buena, ya que me beneficia en varios aspectos. Ya en la parte de la universidad, por ejemplo, como estamos en esta época de pandemia, pues me ha ayudado mucho a realizar mis trabajos y ver mis clases. A través del Internet y de nuestras redes podemos acceder a contenidos digitales como educación, deportes y estar más enterados las noticias y lo que sucede alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!